¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Acabamos de salir del cine, de ver la película La Llamada, dirigida por Javier Ambrose y Javier Calvo. Y sin haber comentado nada, nos disponemos a comentarlo en directo con todos vosotros. Bueno, esta es la nueva sección de Flamenco Rosado Films, que se va a llamar Críticas. Y vamos a criticar, pues, todo lo que se pueda criticar. Vamos a dar nuestra humilde opinión, siempre desde el respeto, ¿vale? Sin ánimo de defender a nadie. Y queremos inaugurar esta nueva sección, como ha dicho aquí Alberto, con la crítica de La Llamada, que acabamos de salir a verla, y ni siquiera lo hemos comentado entre nosotros dos. Entre nosotros, o sea, que esto va a ser lo primero que salga. Las primeras impresiones, porque luego ya se sabe que después la película se fingirá un poquito más, pero bueno, nuestra primera impresión. Empiezo yo. Sí, venga. Yo tengo que decir que brillante. Que me ha encantado ver una película, que hacía tiempo que no había una película como esta, que me ha recordado al cine español de los 90, tipo Hola Estás Sola, mezclado un poco con Sister Act. Y bueno, Tayo, añade tú un poquito. A ver, yo tengo que decir también que me ha encantado. Me ha parecido todo. La fotografía, el guión, bueno, las actrices todas brutales. Todas. ¡Jolín! ¡Qué bien! ¡Cantan todas! Además, todas tienen un momentazo en la película. O sea, todas sobresalientes. No podría decir, esta me ha gustado más, esta me ha gustado. Es que me han gustado todas muchísimo. Bueno, ya que las canciones... Muy bien también. Además, me mola que en España se hagan musicales. Se tienen que hacer más musicales, así, más películas musicales. Exacto. Porque en España hay mucho talento. Sí, sí, es bueno, es un musical, ya lo habéis velado también. Bueno, pero eso ya se sabe, ¿no? Y bueno, yo a mí sí que de las actrices que me gustan todas, todas están brillantes, pero voy a destacar una sin desmerecer a las otras tres porque todas genial, pero Belén Cuesta, por favor, esa mujer... Apostamos por ella en Goya. Apostamos que le den el Goya a la actriz de reparto porque, vamos, si lo ganó María Barranco por mujer, esa parte de un ataque de nervios, Belén Cuesta también lo merece. Exacto. Tan grande como María Barranco. Y la Jolín, yo es que todavía estoy así como que he sentido la llamada. Y tengo las cancioncillas y las voy cantando, ¿eh? Y bueno, voy a hacer un guiño porque hay una película y un libro que se llama El diablo viste de Prada, pero en esta ocasión Dios viste de Paco Varela. Exacto. Y nos ha encantado. Y nos ha encantado. Qué bueno eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Además, es que no quiero desvelar nada, pero a mí ha habido un momento de la película que me ha recordado a otro momento de una película que a mí me gusta mucho, también gran musical, que se llama Gris. Ah, bueno, a mí también. Ah, sí, sí, a mí también. Sí, 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 a mí ha habido un momento. Y a mí eso me ha encantado. Con lo cual yo, para mí, esta película, Jolín, recomiendo al 200% que vayáis a ver la llamada, que la sentáis y que luego llaméis a quien queráis para preguntarle. Exactamente. Bueno, si la habéis visto podéis comentar aquí abajo todo lo que os parezca. Exacto. Si nos recomendáis toda la película también lo podéis hacer. Y si habéis llegado a este momento del vídeo, pues os pedimos... Ay, que estamos muy emocionados. Os pedimos que os podéis suscribir al canal. Exacto. Porque tenéis la Dolce Maribú cada domingo, vais a tener críticas de cienes y muchas más sorpresas. Exacto. Hay otros cortos y otras cosas que se nos puedan plantear cualquier cosa. Suscribirse es gratis, no os cuesta nada y a nosotros nos hacéis un gran favor y además os damos mil gracias por ello. Millones de gracias. Vale. Gracias. Pues nada, un besito a todos. Un besito. Hasta la próxima crítica. Adiós. Ching.